que el señor vicepresidente ha formulado en su discurso de apertura. El señor vicepresidente dice que nosotros hacemos consejas respecto a la forma como se ha comportado el manejo de las finanzas públicas. Y ciertamente nos ha presentado unos gráficos de cómo, en términos nominales, el situado de los estados y básicamente de los estados cuyos titulares no somos militantes del PSU, cómo ha incrementado en Bolívares Fuertes el situado. Por ejemplo, al referirse a mi estado, dijo, en el 2009 hubo 290 millones de Bolívares Fuertes, en el 2010 375 y ahora en el 2011 216. Y lo mismo con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. No obstante, escapa el señor vicepresidente que, si esto lo comparamos apenas con el 2008, la capacidad de compra de estos Bolívares es mucho menor, porque el Ejecutivo Nacional ha devaluado la moneda en el 100% exactamente. Obviamente, tenemos más Bolívares, pero con esos Bolívares alcanzamos menos metafísica en nuestras obras. Con esos Bolívares tenemos que ajustar los salarios de nuestros trabajadores. Bueno, esa fue la respuesta de este gobernador del estado, Táchira. Los números están allí. Además, el vicepresidente ejecutivo anunció que para el año 2012 el Fondo de Compensación... ¡Gracias!